Hola, soy Joaquín y hoy, después de mucho tiempo, tenemos un nuevo video. Pero antes, vamos con la intro. El último video que hice se trató de la actualización que le hice a este computador, que tengo aquí atrás. En él vimos que le agregué este disipador, pero en el video de hoy, como varios me lo pidieron, vamos a ver cómo hice para tener una pantalla de notebook reciclada de segundo monitor. Mi setup sigue prácticamente igual, solo que ahora le agregué dos autos ahí, que no sirven para nada, solo de adorno. Y este equipo de música que está abandonado en la casa, lo puse para escuchar con los parlantes que tengo acá en el suelo. Tengo esos dos, y este parlantito chico que uso para la música, que está conectado a la pantalla chica, de la cual vamos a hablar ahora. Para poder reciclar una de estas pantallas de notebook, vamos a necesitar esto, que es un controlador. Esto lo dejé acá tapado con una de estas cintas americana, cinta gris, porque se ve muy feo. Y lo voy a atornillar a esta pizarra que tengo acá arriba, con unos potitos, unos adornos, cosas para pinchar aquí. Y que aquí con algunos inventos, logré hacer la inclinación perfecta para estar sentado y verlo todo perfecto desde aquí. Y bueno, este controlador, lo que vas a necesitar, vas a necesitar este cable que es de fuente de energía del controlador, un HDMI, el control del controlador y la pantalla. La pantalla, voy a mostrar ahora cómo la saqué. Lo que hay que tener es un notebook que esté muerto, básicamente. Este notebook yo lo tenía, yo creo que tiene más de 10 años y de haber estado unos 6 años en un cajón, literal. Entonces, revisé lo que era, tenía problemas al disco duro y tiene una RAM muy chica, así como de 2 GB creo, 1 GB. Entonces, no valía la pena para hacer un computador nuevo a partir de este. Entonces, lo que hice básicamente fue romperlo. Lo desarmé para lograr sacarle la pantalla. Fueron varios los que me preguntaron en el video anterior que cómo hice esta pantallita. Por lo tanto, lo voy a sacar ahora y se las voy a mostrar. Ya, una vez que tengas abierto el notebook por dentro, sacándole todos los tornillitos, todo esto, todas las tapas, lo vas a abrir y vas a encontrar unas bisagras acá. Estas bisagras las vas a tener que sacar, vienen dos, y encontrar la forma de sacar la pantalla. Desconectar todos los cablecitos que sean necesarios y vas a tener la pantalla afuera. Una vez tengas la pantalla afuera, vas a tener algo como esto, algo como esto. Pero, empieza la parte delicada porque esto viene súper sellado. Y en este caso, yo tuve que romper completamente la carcasa que trae la pantalla. Entonces, le saqué todas estas piezas, las bisagras, todo esto. Y me queda la pantalla así. Ahí estoy yo. Esta es la pantalla. Y esa es la parte trasera de la pantalla. Y ahora, lo único que vamos a necesitar es esta pantallita. Que como vemos, aquí, esta es la parte trasera y esta es la delantera. El dato que necesitamos es este. Enfócate, enfócate, enfócate. Ahí. Entonces, este es el dato que necesitamos buscar en el computador. El modelo B140XW01. Y ahí lo busqué. Este es el resultado. Esto es lo que necesitamos buscar. Controller. Un controlador. Y este controlador no es más que esto. Es un chip con todas las entradas necesarias de energía, USB, de imagen y todo. Todo lo que se necesita. Trae este cable blanco con un control. Y aquí, estos son botones. Todos tienen una función distinta para configuración y hacer todo lo que sea necesario. Este en particular, yo lo compré por AliExpress. Pero me llegó malo. Por lo tanto, tuve que contactar al vendedor, mandarle unos videos, diciéndole que estaba malo. Que no funcionaba al conectarlo con esta parte. Y ellos viendo estos videos, dijeron que realmente estaba malo. Entonces me mandaron otro, que es el que tengo instalado acá. Ese es el bueno. Y este es el malo. Bueno, para que sepan que les puede pasar eso. Bueno, y la verdad es que la única ciencia que tiene esto es llegar y enchufar esto. Ahí. Y estaría conectado. No hay que olvidarse que necesitamos el cable de energía. Es un transformador. Hay muchas páginas que lo venden en pack. Incluso venden controles remoto para estas mismas cosas. Yo solo tengo el control ese, que es con cable. Y el transformador que yo compré es de 12V a 3A. Y me salió 5.000 pesos en ese tiempo. Que fue diciembre del año pasado por ahí. Y en realidad solo es eso. Conectar los cables y luego encontrar la forma de anclarlo a algún lugar donde te sirva. En mi caso yo lo anclé a esta pizarra con unos clavos. Le puse más clavos acá arriba. Clavos. Y le puse este último para apoyar acá la pantalla. Y listo. Le enchufé todo de vuelta y está funcionando a la perfección. Y eso es todo. Súper simple. Poder usar la pantalla de un notebook que está sin uso y malo como segundo monitor. Lo importante es que sepan el modelo de la pantalla. Que es lo que les mostré atrás. Que en cada pantalla va a ser distinto. Comprar el controlador y el transformador. Y eso es todo. Así que el resto ya sería ubicarlo y ponerlo donde ustedes quieran. Hace tiempo me habían pedido que hiciera este video. Así que por fin lo hago. Igual he estado grabando algunas cosas. Así que las próximas semanas van a salir nuevos videos. Que ya no son de este tipo de tecnología ni nada. Sino que de otro tipo completamente distinto. Como me gusta hacer el canal así. Muy variado. Temática que se me ocurra hacer la hago en este canal. Así que eso es todo por el video de hoy. Si te gustó. Si te sirvió. Si lo encontraste entretenido. Dale un like. Deja un comentario. Todo esto ayuda a que crezca el canal. Así que. Eso. Nos vemos. Adiós. 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 ¡Gracias!